Continuamos con Daf, Dalet, Amut Bet, dice la Hemará, vamos a ver el último renglón en Daf, Dalet, Amut Dalef, dice la Hemará, Vimos que hay una discusión entre Rabi Akiva y Jajamim, en un caso que una persona tira un objeto de Reshuta Ayahid a otro Reshuta Ayahid, pasando por un Reshuta Ayahid, Rabi Akiva dice que está hallado, que se considera que él transportó de Reshuta Ayahid a Reshuta Ayahid, por pasar por Reshuta Ayahid, y Rabi Akiva dice que no, se considera que transportaste de Reshuta Ayahid a otro Reshuta Ayahid, esto no está prohibido por la Torah, de Rabi Akiva, por la Torah, no está prohibido, y explicamos que la discusión es que Rabi Akiva sostiene que pasando por el aire de Reshuta Ayahid, se considera como si fuera que se apoyó en Reshuta Ayahid, entonces se considera que descolocó en Reshuta Ayahid, colocó en Reshuta Ayahid, nuevamente descolocó de Reshuta Ayahid, y colocó en Reshuta Ayahid, y por eso Rabi Akiva pasa por un Isur de Oraita, dice la demanada, la membra de Reshuta Ayahid, el Rabi Akiva Ayahid, que me sonja, entiendo de que estás hablando, de que eso fue cayendo, volando por el aire, cuando él tiró debajo de Asharat Fajim, y la discusión es, si decimos que pasando por el aire es como se apoyó o no, Rabi Akiva Ayahid, el Rabi Akiva Ayahid, Rabi Akiva Ayahid, preguntó, ¿cuál es la explicación de esta Majloket? No lo tenía tan claro de que esa es la explicación del Majloket, de Bayer Rabi, Rabi Akiva Ayahid, preguntó, ¿le mata a mí a Sara? Esta discusión entre Rabi Akiva y Rabi Akiva, de una persona que tira a un jefe de Reshuta Ayahid a Reshuta Ayahid, y pasando por Reshuta Ayahid, si está asur o no, ¿se trata de que está debajo de Asharat Fajim? Y en esto están discutiendo, Y Rabi Akiva sostiene que lo que pasa por el aire de Reshuta Ayahid, como si fuera que se apoyó, y Rabi Akiva sostiene que no se dice que lo que pasa por el aire de Reshuta Ayahid, como si fuera que se apoyó, pero, pero si es que el jefe fue volando encima, por encima de este Fajim de Reshuta Ayahid, Y no aprendemos Zhorek de Moshit, Moshit, hay un isur de la Torah de pasar de un Reshuta a otro, aún encima de Asharat Fajim, pasar de un Reshuta a otro, pasando de mano en mano, esto se aprende de las Agalot, que los carvajes que Am Israel tenían en Mishkan, que pasaban los palos del Mishkan de una Agalá a la otra, eso se considera transformar de un Reshuta Ayahid a otro Reshuta Ayahid, porque estos carvajes tenían un shiur grande que se consideraba Reshuta Ayahid, y de todos modos, de ahí se aprende que aún por encima de este Fajim, pasando de mano en mano, tiene Dinde y Sur de Meleje Totza en Shabbat. La pregunta es, pasando de mano en mano, está escrito en la Torah, tirando, ¿se considera igual que pasando de mano en mano y va a estar prohibido aún arriba de este Fajim o no? Esa es la pregunta. Entonces dice, acá entiendo que un tzad, es decir, no hay discusión si tirando se aprende pasando de mano en mano. Obviamente que no, toda la discusión está cuando es debajo de Asharat, y la discusión es si Kruitake Mishon Ha o no Kruitake Mishon Ha, o sea, si pasando por el Ere, es como si fuera que se apoyó o no, esta es una opción. O Dilma, o Lema Al-Amehazara, pliegue. Estábamos tratando acá un caso que él tiró por encima de los 10 de Fajim. ¿Y cuál es el Mahlo? Que es Ubeha, pliegue. Rabi Akiva Zavari Al-Finanzurek Mimoshit. Rabi Akiva sostiene que aprendemos que no se puede tirar así como no se puede pasar de mano en mano, y por eso está Jayao. Y Rabi Akiva Zavari Al-Finanzurek Mimoshit. Rabi Akiva sostiene que no aprendemos tirar es una cosa, y pasar de mano en mano es otra, pasar de mano en mano está prohibido esta escritura en la Torah. Tirar en Reshutera Rabi, encima de 10, no está azul. Esta es una opción para aplicar el Mahloquet de Jajamim y Rabi Akiva. Pero en caso de que sea el Emate Amazaná, todo el mundo va a sostener de que Plutake Mishen Ha, todo el mundo va a sostener de que pasando por el aire de Reshutera Bim, debajo de 10 de Fajim, es como si fuera que se ha posado en la tierra. Dice el de Manajal Ocasia, va tarde y va a dar pasta. Está bien, en un momento estaba Mishen Ha, en un momento tenía la duda si el Mahloquet de Rabi Akiva de Jajamim es este o no. Y finalmente llegó a la conclusión que sí, que el Mahloquet es justamente esto, si Plutake Mishen Ha o no Plutake Mishen Ha. Si pasando por el aire de Reshutera Bim se considera que está en Reshutera Bim o no. De todos modos, ¿qué vemos? Que una persona no tiene que apoyar, según Rabi Akiva, el jefe es en un lugar que tenga Dalet al Dalet. Para Rabi Akiva está volando en el aire debajo de Aserat Fajim, ya se llama Anahá. Entonces, de eso aprende, podemos entender nuestra Mishen Ha. Que cuando nuestra Mishen Ha decimos que una persona coloca en manos del Barabaito, descoloca del mano del Barabaito, se considera Akira y Anahá, porque preguntamos si la mano no tiene 4 T Fajim por 4 T Fajim. Bueno, ahí está, según Rabi Akiva, no es necesario tener 4 T Fajim por 4 T Fajim para colocar y descolocar para hacer Akira y Anahá. Dice la de Mará, no, no es respuesta, ¿por qué? Puede ser que todo lo que Rabi Akiva sostiene, que nosotros decimos Plutake Mishen Ha, que pasando por el aire de Reshutera Bim es como si fuera que la apoyó. Esto es Anaháu de los Bae. Bueno, eso es que no hace falta para apoyar, para terminar la Merajá, no hace falta apoyarla en un lugar que tiene Aserat Fajim o Aserat Fajim. Pero Akira va, vaya, por ahí Rabi Akiva sostiene que para descolocar un jefe, si se llama que lo descoloque, ahí sí lo tengo que descolocar de un lugar que tiene 4 T Fajim por 4 T Fajim. Y en nuestra Mishen Ha nosotros vimos que si yo descoloco de mano del Barabait, el Ani descoloco de mano del Barabait, y apoyan Rosh Yotar Abim, se considera Merajá, aun que la mano del Barabait no tiene 4 T Fajim sobre 4 T Fajim. Y ahí estamos hablando de descolocar, no solamente de apoyar. El Amar Abiyosef, Jaman Ereví. ¿Sabes quién es esto? ¿Quién es el que sostiene que no hace falta descolocar ni colocar de un lugar, o a un lugar que tiene 4 T Fajim? Es Rebí. Y se llama Ereví. ¿Cuándo Rebí dijo esta alejada? Y Leymah Hasim, estás hablando de Rebí, que dijo una persona que tiró un jefe 4 a motos en Rosh Yotar Abim. ¿Y dónde terminó? Terminó en una punta de un árbol que sale de Rosh Yotar Abim. Ahí se apoyó. Colchou, Rebí Mechayef Ejajamín Potrim. Se llama que este jefe apoyó, no se puede transportar un jefe dentro de Rosh Yotar Abim tampoco pasando 4 a motos, pero solamente si lo apoyé. En este caso que terminó sobre un árbol, sobre la puntita de un árbol, que un árbol no tiene, D'Aretz Fajim sobre D'Aretz Fajim, una ramita. ¿Se considera que se apoyó en la tierra o no? Dice el Eymah, ¿qué vemos? Que según Rebí sí. Vemos que Rebí no hace falta que se coloque en un lugar que tiene D'Aretz Fajim sobre D'Aretz Fajim. Dice el Eymah, no. Dice el Eymah, no. No tiene D'Aretz Fajim, no tiene D'Aretz Fajim, pero la base del árbol sí. Y yo no considero que esto cayó sobre la base del árbol, sobre la ramita, sino considero que cayó sobre la base del árbol y la base del árbol sí tiene D'Aretz Fajim. Entonces no me puedes traerle allá de acá que Rebí sostiene que aunque apoyaste en un lugar que no tiene D'Aretz Fajim, está prohibido. No es así. Acá se considera un lugar que sí tiene D'Aretz Fajim, porque Rebí dice La ramita esta, tomala como parte del Icar, como parte de la base. La base sí tiene D'Aretz Fajim. Entonces no tenemos realidad acá de que Rebí permite, que Rebí prohíbe, perdón, aún cuando se apoyó en un lugar donde no tiene D'Aretz Fajim. Este caso es un caso específico. Se considera que sí tiene, por la base del árbol. Dice la llamada Ela Ha-Rebí. ¿Cuál es Rebí? Rebí dijo en otra oportunidad de Taini una brayita Zanak, Mir-Shut Ar-Rabim, Mir-Shut Ar-Rabim, una persona que tiró un objeto de un R-Shut Ar-Rabim a otro. Y en la mitad pasa por el R-Shut Ar-Rabim. Rebí dice que está Jav-Hatat, de Jajamim Potrim. Rebí dice que está Jav-Hatat, de Jajamim Potrim. Uno por el Tzai y otro por el Tzai. ¿Por qué? Vamos a explicar. Si yo tiro un jefe de R-Shut Ar-Rabim, a otro R-Shut Ar-Rabim pasando por el R-Shut Ar-Rabim. Rebí dice que cuando vos tirás, entró al aire de R-Shut Ar-Rabim, es como si fuera que se apoyó en la tierra. Ahí ya tengo Akira y An-Aha, una M-Aha. Cuando sigue volando, se considera que con mi fuerza lo descoloqué de R-Shut Ar-Rabim y lo vuelvo a colocar en R-Shut Ar-Rabim. Eso es de vuelta otra M-Aha. Vemos que según Rebí, aún volando por el aire, aún sin estar apoyado en un lugar de 4-R-Fajim por 4-R-Fajim, tiene Din de Akira y An-Aha. Entonces, según Rebí, podemos entender lo que dice nuestra Mishná, que colocando el mano del Barabait o descolocando el mano del Barabait, se considera M-Aha. Ahora, ¿cómo lo decís? Dice el demo de Ucica, no? Los dos explicaron en esta springta. Lo Mechayel Rebí. Todo lo que Rebi dice que tirar de un Resulta de Abime a otro Resulta de Abime, pasarte por un Resulta de Ajit, se llama Akira y Anahá, Ela Beresulta de Ajit Mecora. Se trata de un Resulta de Ajit que estaba techado, que ahí yo digo, vete a quemar de mal y a dame, considera un Resulta de Ajit techado como si fuera que está lleno de objetos hasta arriba y el jefe se aposó sobre el piso de Resulta de Ajit. En un Result que no está Mecora como el de nuestra Mishnah que no se está tratando de un Resulta de Ajit Mecora, supuestamente, entonces en este caso no va a estar allá. Vuelve la pregunta entonces, ¿cómo colocando y descolocando de mano el Barabay se considera que hice en el Ajit de Oraita si no coloqué ni descoloqué de un lugar que tiene Dalet al Dalet?